Es que hoy es el día en el que quiero contarle de nosotros a las calles que nos vigilan Ser como dos águilas, como dos ángeles, lanzar a tu balcón una flor de papel Son ganas de deslizar las yemas de mis dedos en tu piel Descifrar los acertijos de tu cuerpo en braille, llevarte a un hotel Tú serás ella y yo seré, tomaré la cama cual pista de baile Y haré de ti mi bailarina, sentirás la adrenalina fluyendo por tu va Pero eso es otra historia, ni mis errores ni los tuyos merecen ser guardados en la memoria Hay un nudo en mi garganta que no me deja decirte Usaré la mímica y comenzaré a desvestirte Hay un nudo en mi garganta que no me deja decirte Usaré la mímica y comenzaré a... Es que hoy es el día en el que quiero gritarle al mundo que yo me siento tuyo y tú eres mía Beberme una cerveza fría, estar contigo, pecar toda la noche y esperar nuestro castigo Y de tus pies hacia tu ombligo, te combligo a tus senos, luego a tus labios y volver al principio Eres mi vicio, mi cuarto, la prisión, donde hace el arresto voluntario por la obsesión Acceso al amor, a nosotros, al karma, al alcohol, a las ganas de estar en la cama Tus labios cantan, la noche no respeta Y la vida dentro de esta habitación pasa más lenta Y no sé qué decir cuando entras por la puerta Semidesnuda y puesta de la mejor hierba Y no sé qué decir cuando entras por la puerta Aunque sepa que mañana partirás cuando amanezca ¡Que muestra! ¡Si! ¡Si! Gracias por ver el video.